Esta audiencia tiene el buen propósito de recoger opiniones, iniciativas y propuestas de reformas al sistema y a la organización electoral en el marco de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno nacional con algunos grupos insurgentes. En lo que se refiere a mi intervención, podría resumirla diciendo lo siguiente. Podemos tener unas muy buenas reglas electorales, pero esas reglas tienen que estar acompañadas de unas autoridades que sean un verdadero poder neutral, autónomo e independiente. Las reglas son importantes, pero también lo son los actores que las hacen aplicar y las hacen efectivas. De ahí la necesidad de una reforma a la actual organización electoral que incluya tanto el Consejo Electoral como la Registraduría Nacional del Estado Civil, respetando la estabilidad y la carrera profesional de todos sus funcionarios.